Bienvenida, bienvenido a un nuevo video del canal. Hoy les voy a contar una manera fácil de solucionar. Hay algunos caminos que podemos tomar como solución al respecto del problema de los parásitos. Resulta que me encuentro con que las enfermedades son causadas por parasitosis de distinto tipo. O sea, hay muchas especies de parásitos en toda esta fauna que tenemos dentro del cuerpo. Hay gusanos, larvas, de todo tipo, microscópicos, otros grandes, gigantes, de 7 metros, de muchos más, que viven en nuestros intestinos, caminan por nuestro cuerpo, en el cerebro, en el corazón, en los pulmones de la gente que fuma, en los pies. Y resulta que muchas personas con la experiencia de sentirlos como adentro de su cuerpo, ellos creen que son fenómenos paranormales porque van y dicen, siento que una víbora me camina por el pecho y me sube hasta acá y baja hasta mis testículos y no encuentro una explicación lógica porque nunca se imaginan que adentro literalmente hay una serpiente. Hay un parásito que está absorbiendo su energía, que está haciendo tener fatiga, cansancio, insomnio, pérdidas de peso inexplicables. Hay muchos síntomas que dan la parasitosis. Me di cuenta de esto de una manera particular. Voy a contar algo que me estuvo pasando el mes pasado. Resulta que tuve como una crisis en la cual me dolía el estómago. De la nada me empezó a doler muy fuerte. Yo he tenido antes, cuando era más niña, dolores de estómago. O sea, hace como cuando tenía como 14 años o más chica y siempre tenía como esos dolores de estómago y le decía a mis padres y ellos me llevaban al doctor, me hacían exámenes, pero no detectaban mucho más allá de decir tiene colon irritable, no coma repollo o tiene gastritis o cosas así. Pero nunca, nunca mencionaron de que existe la posibilidad de tener parásitos y que con los exámenes los doctores tampoco los detectan. Es muy difícil detectar los parásitos, verlos literalmente con sus exámenes. Es más fácil, por ejemplo, cuando traen sangre y le pueden ver y ahí sí pueden como ver los bichos que hay en la sangre, pero es más difícil ver las serpientes que tenemos adentro o más grandes. Si desparasitamos a los perros todos los meses, a nuestras mascotas, ¿por qué no nos vamos a desparasitar a nosotros? ¿Acaso somos invictos de bichos por ser humanos? No. Asumamos que todos tenemos bichos adentro y que deberíamos tener la higiene para desparasitarnos, limpiar nuestro cuerpo por dentro, no solamente preocuparnos de lo exterior, sino que también limpiar nuestros cuerpos por dentro. Así que es necesario, urgente, que hagamos algunos protocolos de limpieza, de higiene, para mantenernos sanos, limpios. Resulta que, bueno, hace un mes atrás yo estaba con hemorragia. Iba al baño y de repente salía sangre y yo me... Al principio no le presté mucha atención y dije, bueno, quizás se fue una herida al hacer mi deposición. Pero había algo extraño, que empecé a ser como duro y después como que hacía diarrea y cada vez que comía me dolía la panza. Mucho tiempo que tuve esos dolores de estómago, en la antigüedad, hace muchos años, empecé a tomar coloides, a usar el Zapper, la máquina de electroterapia, y se me pasaban los dolores del estómago. Entonces dije, bueno, listo, me sané, se me pasó lo del colon irritable, la supuesta gastritis. Así que, solucionado. La verdad es que el dolor continuó después de, bueno, todo ese tiempo, hasta hoy. Digamos que solamente eliminé una parte de los parásitos. O sea, con el Zapper eliminé los que estaban en la sangre, con los coloides, eliminé también algunos que estaban en el estómago, porque los coloides de plata eliminan 650 enfermedades o más. Pero hay 55.000 enfermedades que provienen por los parásitos. Provienen de los parásitos. Entonces, hay un gran rango, el cual no cubría la plata coloidal, no cubría el Zapper, que purifica solamente la sangre. Entonces tenía parásitos dentro de los órganos. Y dentro de los órganos el Zapper no llega, porque no puede matar un parásito gordo grande que se ve a simple vista. Pero sí puede matar los microscópicos, porque esa electroterapia puede matar bichos pequeñitos que no se ven, que están en la sangre. Yo con la sangre limpia, puede durar más tiempo, pero no iba a durar más con este tremendo parásito que encontré dentro de mis intestinos. Lo que viene ahora te va a dar un poco de terror, así que agárrate. Te voy a leer lo que es, mientras te muestro alguna fotito, que yo misma tomé. Yo misma me saqué esta serpiente de mis intestinos. Te voy a leer el texto. Primero, te voy a leer el texto de lo que yo tenía, porque te estoy contando mi historia un poco personal. Pero bueno, como no tengo problemas en contar mi vida personal, porque me da igual, te voy a decir todo lo que me pasó. Que ahora me cerró toda la historia de por qué me habían pasado todas las cosas que me pasaron antes. O sea, todo era por los bichos. Estuve un buen tiempo en el vestuario de shock esta semana, la semana anterior, al darme cuenta de todo esto. Resulta que yo, de repente, empecé a tomar unas pastillas desparasitantes. Porque de repente, no sé cómo llegué a esa información, la verdad. Sentía dolores en mi estómago, me sentía como cansada. Y los parásitos. Te recomiendo tomar estas pastillas para sacarte los parásitos. Agarré y me tomé esas pastillas. Lo hice tal cual, siguiendo un protocolo de luna llena, que es cuando se aparean los bichitos. Y en luna nueva, que es cuando los bichitos ponen sus huevos. Entonces, así vas matando, en los tiempos correctos, los insectos estos. Resulta que, para el protocolo también tiene de que te tengas que hacer unos enemas, que son meterse agüita por el ortogonal. Y, por ejemplo, yo usé una jeringa. O sea, tipo una jeringa, adentro le puse agua con MMS. Y me la empecé a meter. ¿Vale? No duele nada. Yo primero tenía miedo. Dije, no, ¿qué voy a meter por ahí algo? No, nica, no me quiero meter nada. Ponle un poco de aceite a la jeringuita, porque no, obviamente sin aguja. O sea, solamente el pitutito de esa jeringa grande, de 60 ml, que la venden en la farmacia, le puse aceite de coco, ¿vale? Realmente me la introduzco y claro, no dolía nada. No era como, me puse el agua, así como, ponle, así literal, ¿eh? No te voy a mostrar esto. Pero, me acosté, simplemente así, en mi cama. No sé si estaba en una alfombra, estaba en la alfombra. Me acosté en mi cama, ¿vale? Llené la jeringa y me la metí así. ¿Ya? Entonces, dije, wow, no duele, no duele, me metí agua en los intestinos, qué locura, nunca había pensado en hacer esto. Bueno, dije, voy a darle con la siguiente, así que, y me volví a meter el jeringazo por el, es atrás, así que, como aguanté primero, dos, y fue como, ay, corriendo al baño. Corrí al baño, o sea, no puedes mantenerlo más de tres minutos, tienes que mantenerlo menos de ese tiempo. Así que fui al baño y salieron las cosas así duras que yo creo que estaban desde que nací, adentro, unas cosas así como, como piedras, duras. Resulta que como que me limpié la puerta, luego volví a hacerlo y me volví a hacer el enema. Esta vez me podían meter 17 jeringazos. Así, dije, wow, cuánta resistencia. Puede ser un litro, un litro y medio, aproximadamente para mi peso, que peso como 58, no recuerdo bien cuánto peso, algo así. Me puse los enemas con agua y de repente voy al baño y sale esto, chicos, sale un alien, es un alien literal, es como la película, que como, brrr, salen de la panza, así, tipo la película de David Cronenberg, sí, todo eso, en realidad, cuando tú sientes como que la panza te hace brrr, son estos bichos que nadan en tus intestinos, en tu sangre, se meten por todas partes de los agujeros de tu cuerpo y porque se siente eso en la panza. Ellos viajan a través de la propulsión, de aire, o sea, tienen como unas ventosas en el cuerpo en el cual se agarran la pared de los intestinos y entonces puede pasar los desechos, todo, y ellos siguen agarrados ahí, en la pared de los intestinos, mientras el resto sigue su curso. Y ahí en la pared de los intestinos ponen sus huevos y estos resulta que tiran esos gases tóxicos, después sale un olor putrefacto porque ellos tiran amoníaco y al tirar eso, ese aire se puede mover, o sea, por eso es que te suenan las tripas, te están sonando los parásitos, en realidad. Los parásitos. Bueno, te voy a leer un poco de qué se trata el tipo de parásito que tenía yo porque algunas personas tienen la tele, bueno, este chico que me vino a contar y que sentía la culebra que le caminaba por aquí y que pensaba que era algo paranormal, al final era la tenia saginata, la tenia saginata era como, es una víbora blanca, gigante, así como tremenda de larga que vienta los intestinos y se come tus nutrientes. Resulta que el bicho que tenía yo se llama parásito cuerda porque investigué en internet, bueno, cuando lo vi salir dije, esto tiene una cabeza que está como roja, o sea, como con sangre y un cuerpo que asemeja a una cuerda, de hecho, el color lo va a tomar dependiendo de lo que tú hayas comido. Bueno, este parásito le da a las personas que tienen autismo, o sea, personas diagnosticadas con autismo en realidad tienen este parásito que se llama parásito cuerda y asemeja a la forma de una cuerda en realidad, por eso le ponen ese nombre. Al que me saqué la segunda, bueno, el primero estaba como más fresquito, pero después cuando me hice otro enema salió uno que estaba como más seco porque ya estaba muerto el cadáver, me saqué como los trozos, la cola y ese ya era más parecido a un churro. Bueno, los parásitos cuerda desarrollan autismo y enfermedad de morguellons, o sea, hay personas que tienen la enfermedad de morguellons que este hongo adentro empieza a mutar y se convierte en esta víbora, como conté en el video anterior que hablé de los morguellones, adentro ellos cuando encuentran un hábitat en el cual puedan comer suficientes metales pesados pueden desarrollarse, entonces se quedan ahí a habitar ese cuerpo. Bueno, los parásitos cuerda, volviendo al tema, del origen de la enfermedad del autismo ellos se alimentan de sangre, por eso tienen la cabeza así, o sea, como una sanguijuela y te empieza a chupar la sangre, entonces las consecuencias son que empiezas a ponerte ojeroso, empiezas a ponerte pálido, empiezas a adelgazar porque no te llega el hierro, o sea, todo el hierro se lo llevan ellos, por eso cuando cuando la veo tiene cabeza de succionador de color rojo y sentía que me mordían, o sea, sentía piñizcasos, así como cuando te piñizcan así cuando estás jugando cuando niño con tu compañerito, así, pero adentro, acá en la panza, así en las costillas, acá, sentía que me piñizcaban así, por dentro, pero estaba tan acostumbrada a sentir eso que ya lo había como normalizado dentro de mí, y es como, ah, bueno, no pasa nada, ya como que lo ignoraba el dolor, así como, tanta la costumbre, tantos años, imagínate, crónicamente, y acá en mi espalda también daban dolores musculares, o sea, siempre como un dolor en la espalda, dolores musculares, así, no, está heavy vivir así. Los dolores, bueno, los parásitos cuerdas se sacan con enemas de aceite de eucalipto, de leche, de sal, enemas de limón y de bicarbonato, o sea, en realidad, todas estas sustancias, la gracia que tienen es que le cambian el pH al cuerpo, y al cambiar el pH, claro, le cambias el hábitat al bicho y dice, no, este no es mi casita, y por eso se va. Bueno, yo me lo saqué con enemas de agua tibia y una gota de aceite esencial de orégano, esos me saqué como los primeros, ¿no? Me saqué otros con aceite esencial de eucalipto, le puse 20 gotas de aceite esencial de eucalipto a 800 cc de agua tibia, si no te puedes meter agua caliente, tienes que metértela tibia y un poco más tirada para fría. También me saqué muchas babas y muchas cosas que tiran estos parásitos, que son como babosos, me lo saqué con sal, con agua con sal marina, gruesa, le puse mucho sal, no me preguntes cuánto, un puñadito así tanto exacto que vas a estar pesando, no, le pones un puñadito de sal, le pones el agua así, la revuelves y te lo empiezas a meter y es como súper rápido el resultado del enema con sal. Depende en qué fase esté el parásito y qué tipo de parásito tengas, así que tú tienes que igual identificar qué tipo de bicho tienes para atacarlo de la manera más adecuada para poder sacarlo de la forma correcta. Por ejemplo, yo investigando el bicho, cuando lo vi, supe lo que era, entonces empecé a investigar de qué manera se sacaba y entonces como es mutante estaban distintas fases, entonces en cada fase se sacan con cierto enema, con leche, con sal, con limón. Si él estaba en la fase cuando es pulpito que es como, primero es como una baba viscosa, después se convierte como en una medusa y luego en la fase final es como una viborita, los míos estaban en la fase final que era viborita, o sea, lo tenías un montón. Entonces cuando en la fase final se sacan con este aceite esencial de eucalipto. Los aceites esenciales son muy fuertes, así que tienes que tener cuidado con la dosificación. Si 20 gotitas ya es como un montón de aceite esencial de eucalipto. Yo con eso fue suficiente para sacarme esas, pero me voy a seguir limpiando porque todavía siento el abdomen inflamado. Ahora, ¿y qué estoy haciendo? Que me ha dado un buen resultado también. Hace años tomé ayahuasca y alivié, aliviar se dice cuando, alivias, bueno, unas medusas salieron que parecían la kombucha, viste, las kombuchas que son así, como de ese color así, bueno, como algo así alivié, viste. Salieron tres de esas en el agua. Yo quedé sorprendida y dije, ¿qué carajos es esto? O sea, no comí nada parecido como para que salga eso de adentro. No sé, la historia no me cerró y siempre quedé como recordando ese capítulo pero no entendí nada en ese tiempo, no sabía qué carajos, tampoco me puse a investigar, tampoco me molestaba tanto, no sentía tanta curiosidad. En ese momento me descolocó. Ahora entiendo, leyendo de que se trata de este parásito, de que en ese momento estaba en la etapa 3, que es cuando son tipo medusas. Bueno, recuerdo que mi abuela me decía en ese tiempo que yo estaba autista, como que no quería sociabilizar porque la gente me daba como, no sé, quería estar sola, no sé por qué, pero ahora sí sé porque era porque estaba parasitada con el bicho del autismo y me ponía a pintar y solo pintaba todo el tiempo y mi familia empezó como a ver que había algo raro, entonces yo empecé como a intentar sociabilizar un poco para que pasara un poco más, más piola. Ahí vinieron episodios delirantes y cosas peores. La psicosis, paranoia, esquizofrenia, todas esas cosas vienen de los bichos, todas las enfermedades casi son de los parásitos. Así que los psiquiatras nunca lograron deducir qué era lo que tenía o si lo sabían y se lo callaron que también es como a veces pienso eso porque en realidad era parasitosis intestinal. Cuando me hice los enemas con sal gruesa salieron miles, muchos, muchos huevitos. Bueno, les voy a mostrar unas fotos de las distintas etapas de este bicho y qué hay que hacer en cada etapa, ¿vale? Un archivo de internet le saqué esta información así que igual voy a dejar el link abajo para que lo puedan leer con más calma. Bueno, te voy a leer otra información más. Todos tenemos parásitos. Los parásitos infectan a más de 2 millones de personas en todo el mundo. A los médicos, al igual que ocurre con el tema de la nutrición, no se les entrena para detectar patologías provocadas por parásitos. Y dado que los síntomas son a veces similares a infecciones por bacterias o virus, muchas veces se trata a los pacientes de un problema diferente al que realmente padecen. Por ejemplo, picores, anales o nasales, cansancio, malnutrición, periodos intermitentes de diarrea o estreñimiento, pérdida inexplicable de peso o fiebre, vientre hinchado, gases, piel seca, rechinar de dientes durante el sueño, el bruxismo, ojeras o acné, verrugas, insomnio o problemas al conciliar el sueño. Estos son síntomas comunes a todos los parásitos, pero puede haber síntomas específicos de cada parásito. Por ejemplo, el ascaris produce reblandecimiento de huesos y dientes. Evidentemente, a muchas personas afectadas por parásitos le hacen un diagnóstico incorrecto, dado que los síntomas descritos son comunes a otras muchas patologías. Los análisis de heces para detectar la presencia de parásitos no son efectivos por muchas razones. De los más de mil parásitos que pueden habitar en el cuerpo humano, solo existen test para 40. Normalmente, se expulsan los parásitos cuando están muertos, por lo que, si están vivos, no suelen salir. Algunos tienen ganchos con los que se agarran a las paredes del intestino o de otros órganos. Los parásitos más peligrosos son los que han emergido a otros órganos fuera del aparato digestivo, con lo que es imposible que cuando mueran salgan las heces. En este caso, sin la ayuda de las enzimas encargadas de digerir los cadáveres de los parásitos, acudirían hongos y otros organismos carroñeros como el clostridium, provocando numerosos problemas de salud. Los análisis de sangre convencionales no revelan la presencia de parásitos. Es necesario un análisis de sangre en vivo con un microscopio de electrones, lo que rara vez se realiza. Por otro lado, no es posible descubrir la presencia de parásitos únicamente por los síntomas, puesto que, dependiendo de las personas y del tipo de parásitos, muchas veces son asintomáticos. Los parásitos viven la mayor parte del tiempo en el colon, colon irritable. Según la Real Academia de Medicina de Inglaterra, el 90% de las enfermedades está relacionado directa o indirectamente con el colon sucio. La Academia identificó 36 diferentes toxinas que se producen en el colon sucio, que se infiltran en la sangre y deterioran la salud. Según el doctor Bernard Jensen, uno de los líderes mundiales en la investigación y la cura del colon, en el colon de las personas mayores de 40 años se encuentran acumulados entre 2 y 12 kilos de sedimentos, donde se mueven los parásitos intoxicando el organismo de una forma insidiosa. De los alimentos ingeridos, ellos consumen la mayor parte de las sustancias nutritivas, dejando solo la parte más calórica. Por eso incluso el sobrepeso puede deberse, en según qué casos, a la presencia de parásitos intestinales, que según el doctor Donald Kelly, que al llevarse los nutrientes vitales y dejar solo las calorías, hacen que el organismo, en un intento de suplir la falta de nutrientes y vitaminas, necesite comer más y más calorías. En realidad, los parásitos han matado a más personas que todas las guerras en nuestra historia. Es una de las afirmaciones hechas por la National Geographic en uno de sus calardonados documentales que lleva el título de Parásitos los ladrones del cuerpo. Creo que los parásitos constituyen el problema sanitario más descuidado de la historia de la humanidad. Tengo claro que esta es una afirmación muy atrevida, pero se va a hacer una experiencia de 20 años y el análisis de 20.000 pacientes. Eso lo dice el doctor Ross Anderson, un médico canadiense. Para evitar la intoxicación es necesario remover las sustancias de desecho y los posibles parásitos del colon. Pues si no, en lugar de absorber nutrientes, se absorben toxinas del colon obstruido y de la masa fecal. Si esto sucede, hay un estado permanente de toxemia. Ahora, empezamos a entender mejor por qué el 90% de las enfermedades comienzan en el colon. Dice el doctor Brian Carpenter lo que es causado por las toxinas y la destrucción celular. A la mayoría nos cuesta aceptar el hecho de que compartimos nuestro cuerpo con multitud de parásitos. Asúmelo. Te cuesta. Te cuesta. De ahí que haya que desparasitarse regularmente y seguir una higiene adecuada. Y aún así es imposible estar 100% libre de parásitos llevando una vida normal. Pero lo que nos parece increíble como postula la doctora Clark es que sean la causa de trastornos mentales como la esquizofrenia o el Alzheimer. Y si además controlarán el comportamiento tanto de humanos como de animales, uno de los parásitos manipuladores es el toxoplasma. Una vez instalado en el cerebro, hace perder funciones esenciales del cerebro. Dado que el toxoplasma necesita desarrollar la siguiente fase de su ciclo de vida en otro huésped. Al instalarse en el cerebro e inhibir funciones del cerebro, facilitar funciones e inhibir funciones del cerebro y facilitar la salida a otro huésped por medio de la caza. Algunos animales se dejan cazar o se suicidan para formar parte de este ciclo. También se han estudiado los cambios de comportamiento provocados por este parásito en humanos. Uno de los tipos de cándida una levadura es responsable de comportamientos compulsivos, repetitivos, trastornos sensoriales, cefalias, bruxismo. O sea, mira mi nivel de bruxismo. Yo ya no tengo ni colmillo. ¿Ah? Si te fijas ahí, ¿ves? En la noche hago esto. Hiperactividad, ansiedad, déficit de atención, entre muchas otras conductas disruptivas. Se estima que algo menos del 50% de la población está infectada. Yo creo que mucho más. La mayoría nos duchamos, lavamos los dientes y cambiamos de ropa todos los días. Asumimos que porque tengamos un aspecto externo limpio y deseado también estamos limpios por dentro. Nada más lejos de la realidad. Pero como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Estamos convencidos los parásitos son un problema del tercer mundo. En Estados Unidos, pediatras de todas las ciudades aseguran que en Estados Unidos no existen parásitos, corroborando por madres que quieren desparasitar a sus hijos, de hecho no tienen a su alcance los desparasitantes usuales, que no nos afecta. Sin embargo, por los 4 litros de sangre del adulto medio circulan trillones de patógenos hostiles y sus mutaciones que le sirven de red de distribución hacia todos los órganos y tejidos del cuerpo. El 50% de las autopsias de cadáveres realizados en USA detectan la presencia de parásitos. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan parasitados. Esto se debe a la cantidad de toxinas medioambientales, contaminantes, sustancias químicas, levaduras y problemas de la flora intestinal, microbiota, deficientes, sistema digestivo y metales pesados que debilitan que debilitan nuestro sistema inmunológico. Abriendo la puerta a toda clase de parásitos y otros microorganismos patógenos como bacterias, virus, los parásitos a su vez producen sustancias tóxicas que debilitan aún más el sistema inmunológico. Este círculo vicioso es la causa principal de la mayoría de las enfermedades autoinmunes que los asolan como diabetes, artritis, alzheimer, lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, autismo, esquizofrenia, demencia, migrañas y enfermedad de coron, entre muchas otras. La carga insucitada de tóxicos que todos llevamos dentro ha vuelto ineficiente en muchos casos terapias tradicionales como la acupuntura, la homeopatía y las terapias herbales que se originan de la mano. En fin, eso no es importante. Bueno, estos tipos producen amoníaco, especialmente un tóxico para el sistema nervioso y para el cerebro, lo que puede provocar insomnio. Provocan alteraciones cromosomáticas al destruir el material genético del ADN. Destruyen células y órganos, plasmodium, onchocerquea, anquilos... Esos nombres súper raros. Nunca en mi vida escuché esas cosas. Destruyen células y órganos, albergan en su interior virus, bacterias y hongos. Los oncovirus que provocan cáncer también entran al cuerpo a través de parásitos. Los oncovirus, al igual que ciertos parásitos, reducen la apoptosis de las células cancerígenas, proceso natural de muerte programada, lo que aumenta la vida del tumor. Consumen los nutrientes del cuerpo, por ejemplo, el ascariasis consume la vitamina B12 y vuelve inutilizable la vitamina C. El parásito de la malaria, presente en la mayoría de los pacientes con cáncer y sida, consume el hierro de los glóbulos rojos, estimulan el crecimiento de tumores, producen tóxicos como sustancia de desecho de su metabolismo. Una de dichas sustancias es el amoníaco, especialmente tóxico para el cerebro y que puede provocar problemas para conciliar el sueño. O sea, cuando me tomé las pastillas desparasitantes, me dolía mucho la cabeza, me tuve que hacer los enemas hasta que se me pase, porque los parásitos muertos, los cadáveres, liberaron esas toxinas y me empezó a afectar y me empezó a doler la cabeza. Causar infecciones bacterianas, virales y amebiasis debilitan enormemente el sistema inmunológico, los parásitos incluso pueden inducir cambios en el comportamiento, por ejemplo, el toxoplasma es un parásito que se aloja en el cerebro de las ratas y reduce el miedo a los gatos, lo que afecta negativamente a su tarea de supervivencia. En humanos, la doctora Clark atribuye la esquizofrenia a las micotoxinas producidas por distintos tipos de mojos, de hongos, por ejemplo, es la bacteria Shihela, produce toxinas que se instalan en el cerebro y en el sistema nervioso causando depresión, ira, irritabilidad, cada parásito o bacteria que tiene preferencia por un órgano u órganos determinados hacia los cuales se sentirá atraído si ellos se encuentran el tipo de contaminante que les sirve de alimento, produciendo un amplio abanico de patologías de las denominadas crónicas, incurables, genéticas, etc. Veamos algunos ejemplos. Cáncer, Faciolopsis buski, Ascaris, parásito de la malaria, en fin, muchos parásitos. La oncocerca también es la responsable de las varices, 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 se esconden las válvulas venosas dificultando la circulación lo que con el tiempo produce venas varicosas. Por general las abuelitas tienen varices. Nonhodkin linfoma se llama onchocerca o faciola hepática en el sistema linfático. Así se llama este este ácaro no sé qué chucha es. Oncocerca oncocerca dirofilaria en el sistema linfático el linfoma migrañas strongiloides en el cerebro no strongiloides en el cerebro qué más qué más me vas a contar. Epilepsia los ataques epilépticos están provocados por larvas de Ascaris en el cerebro. Oye amigo que te da epilepsia tienes bichos en el cerebro. Dolores menstruales y apendicitis enterubuis vermicularis este parásito también es muchas veces el causante de agitación e insomnio en los niños puesto que al encontrarse a nivel rectal causa irritación anal durante la noche. Colitis ulcerosa y anemias en que los toman el intestino en el caso de colitis ulcerosa arritmias y problemas cardíacos dirofilaria también llamado parásito del corazón en el corazón diabetes en el 100% de los casos de diabetes 100% tanto de tipo 1 como 2 se detecta en el páncreas el parásito escucha bien euritrema pancreático otro parásito relacionado con la diabetes es el echinoporpium recurvatum euritrema echinoporpi candidiasis estrangiloides y Ascaris sida fisiolobis busqui en el timo principal órgano regulador del sistema inmunológico alzheimer enfermedad del crón endotermin fisiolopsis busqui pulmonía bronquitis asma paragonimus también llamado parásito del pulmón y larva de Ascaris en los pulmones úlcera gastritis bacteria helicobacter pylori fibrosis quística síndrome de Down y riñones poliquísticos gastro tílax anemia y sangrado interno algunos tipos de parásitos provocan un sangrado crónico en el lugar al que se agarran a la pared intestinal o a cualquier órgano lo que eventualmente puede producir anemia las cosas que hago por vos hepatitis B el parásito clonorchis sinensis suele llevar dentro el virus de la hepatitis B normalmente se suele encontrar los parásitos clonorchis sinensis y fasio la hepática en el hígado de personas con alergias el Ascaris también muy frecuente sobre todo en personas que padecen de asma o de eczema la salmonella suele estar presente en el intestino de las personas con alergia a los huevos paralelamente las personas con alergia al gluten suelen albergar hongos y el parásito Euritrema pancreaticum en el páncreas fasciola los pacientes con artritis albergan un microbio en el líquido sinovial el fluido que recubre las articulaciones que al excretar sustancias de desecho calcáreas actúa como cemento en las articulaciones creando fricción vamos a ver que más te puedo mostrar te voy a contar que luego de enterarme todo esto yo dejé las pastillas ¿vale? hice un mes y al toque me empecé a sentir mejor de hecho me empezó a cambiar también astralmente esto tuve una mejor suerte me empezaron a pasar cosas muy lindas cosas que yo antes intentaba hacer que no me salían de repente las puertas se abrían así fue como también que hay estos bichos que son físicos también están en un plano astral yo creo que son arcontes ¿viste? que te hacen sufrir que se alimentan del dolor y qué sé yo que están en este plano con forma de de gusano de larva de parásito entonces yo dejé las pastillas porque me regalaron trementina una trementina comestible no es la que se usa para pintar el óleo al óleo para disolverla la pintura sino que es otro tipo de trementina que es comestible dice la trementina hace que los bichos arranquen del cuerpo sin efectos secundarios y hace que ningún huevo pueda existir esto lo escribí yo solo tienes que ser valiente porque salen vivos por cualquier orificio también elimina metales pesados si quieres leer el protocolo de cómo usar la trementina comestible métete al link de mi telegram y ahí puedes descargar el archivo y también tengo más archivos tengo muchos libros que subí y bueno y otros videos que me han borrado el canal de youtube así que ahí está el link para que seas parte del chat y hables con los compañeritos de la escuelita para que se pase también información entre ustedes bueno una señora dice que su hijo a que tengo un testimonio su hijo es autista y cuando estaba en luna llena se purgaba se hacía los enemas y arrojaba el mismo bicho que yo el primer concepto básico a cambiar esto es parte del archivo que subí ahí a telegram de la gente que quiere hacerlo con la trementina dice aquí no vamos de cacería a matar parásitos ahora de una manera mucho más sutil muy amablemente los invitamos a salir del cuerpo con la esencia de trementina no se matan parásitos sino que se crea un ambiente hostil en el cuerpo y ellos deciden salir por sí mismos digamos que la esencia de trementina actúa como un repelente como no mueren dentro del organismo no sueltan sustancias tóxicas ni otros patógenos ni los huevos que puedan portar pudiendo eclosionar tras unos días por eso se reduce muchísimo el efecto ERX o las crisis que suelen producirse con la muerte parasitaria que eran esos dolores de cabeza que me dan y la reinfección de parásitos ya que cortamos el ciclo reproductivo y al mismo tiempo al no morir salen del cuerpo con toda su mochila donde están los metales pesados así que en este protocolo no hay necesidad de hacer tratamientos quelantes para el tratamiento quelante significa que cicatrizas las heridas del arrancamiento de bichos como por ejemplo eso de ponernos alguna plata coloidal por ejemplo eso es quelante ya bueno eso es una opción antes de tomar la trementina leí que tienes que limpiarte los intestinos para que todo fluya mejor ¿vale? tienes que tener muchas deposiciones al día por lo menos tres por tres días y luego probarlo de la trementina y ten cuidado con la dosis porque claro que si te pasa de dosis es tóxico tienes que hacer una dosificación muy pequeña resulta que investigando también me encuentro con una cosa que se llama creo que es algo natural ¿vale? se llama psyllium se escribe P S Y Doble L I U M psyllium con esto tú te lo tomas una cucharadita pequeña como de té por cuatro días seguidos lo tienes que tomar después de defecar es una una deposición y luego este polvito que se usa en algunas partes lo usan para hacer pan tienes que agarrar una cucharada ponerlo en agua revolverlo el vasito y cuando estás sin líquido tomártelo de una te tomas ese vaso con el psyllium y esa sustancia adentro se convierte en un gel ese gel empieza a arrastrar todo lo que hay dentro del intestino delgado grueso y empieza a arrastrar 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 este gel todos los días te vas tomando eso y adentro se convierte en el gel y empieza a arrastrar hasta que llega el cuarto día y sale la cuerda intestinal la cuerda intestinal es una cosa que parece visceras que adentro es donde los bichos ponen sus huevos entonces te quitas eso que se llama cuerda intestinal y no duele nada cuando tú vas al baño y la sacas pero te va a dar impresión yo voy en mi este es mi segundo día de hacer lo del psyllium así que todavía no he sacado nada pero si me ha ayudado a hacer bien mis deposiciones ya no es duro ni es ni es líquido o sea ya estoy haciendo bien tienes que fijarte de que sea sin azúcar ni espartamo para que sea natural lo mejor es hacerlo antes de la trementina así nos dejamos el espacio limpio para hacer el otro protocolo ahora si quieres usar la opción de desparasitarte con pastillas y que los bichos se mueran adentro de tu cuerpo y tengas que hacerte enemas para que salgan los cadáveres porque las toxinas de los cadáveres te van a intoxicar al cuerpo o sea tienes dos caminos o la trementina o limpiarte con enemas y todo o usar la máquina de ondas escalares que es con que también se matan los parásitos también de una forma más natural por medio de electricidad potente electricidad potente los mata matas los grandes matas los chicos matas todos los bichos con la máquina escalar pero también quedan los cadáveres adentro entonces tienes que limpiarte sí o sí también con los enemas ¿vale? ahora para la gente que quiere hacer lo de las pastillas que fue como lo primero que hice yo con lo cual me saqué eso que mostré en las fotos ese gusano el gusano cuerda distinto a la cuerda que tenemos en los intestinos que no es un parásito sino que es como una colvena en donde los bichos ponen sus huevitos el parásito cuerda es el otro el que te mostré que me saqué yo bueno ese parásito me lo saqué con estas pastillas y con el siguiente protocolo el primer mes tomé por dos días 400 mg de una pastilla que se llama albendazol cada 12 horas por dos días en luna nueva eso el primer mes en luna llena tomé por tres días mebendazol cada 12 horas 100 mg y al cuarto día tomé tres pastillas de pirantel el pirantel lo venden en la veterinaria es algo que se lo dan a los perros a los animales para desparasitar en algunos países se desparasitan a los humanos es una costumbre pero acá en mi país no es una costumbre la gente no sabe que hay que hacerlo entonces solamente hay para animales así que bueno me tomé tres de esas fui a la veterinaria le dije me da tres pirantel sí y el pirantel trae también otras cosas más leí lo que traía este pirantel que traía gigantel no sé qué dos compuestos más pero leí que igual le estaba bueno tomarse ese porque además te mata a otros bichitos así que sí mientras más bichos pueda matar mejor me mandé esos tres pastis bueno esa es una sola toma una toma única el pirantel bueno en la veterinaria le dije no si es para un perrito que pesa 10 kilos qué sé yo porque igual es de acuerdo a tu peso para mi peso eran tres no más de eso ahora el quinto día volví a repetir lo del me vendasol y me tomé por tres días el me vendasol cada 12 horas en total serían tres días me vendasol un día pirantel y otros tres días me vendasol o sea que es un total de siete días en luna llena que es cuando se empiezan a reproducir y hacen la fiesta en tu parásito en tu parásito en tu panza ¿ya? eso es lo que yo hice y el segundo mes en vez de tomar dos días el al vendasol en luna nueva lo tomé cuatro días o sea este mes para sacar ese bichito tomé cuatro días con las mismas horas los mismos 400 mg cada 12 horas y bla y ahora en luna llena voy a hacer lo mismo tres días pirantel y tres días más y el tercer mes supone que tenés que hacer ya seis días del al vendasol ya el siguiente mes haces ocho días y ahí se supone que paras un poco y anda viendo cómo te sientes y anda buscando la mejor solución o sea yo siempre voy a optar por las cosas más naturales es mejor ser valiente y tal vez intentar con lo de la trementina es una solución muy rápida parásitos intestinales cada persona que padece el virus papiloma humano está siendo consumida por dentro sí tiene papilomas en la piel esto significa que en sus órganos internos se han establecido de manera fija colonias de parásitos mortales que están devorando lentamente su cuerpo desde adentro ah otra cosa que te la vuelvo a repetir es cuando te tomes las pastillas esos días que te estés tomando las pastillas el resto del mes no tienes que tomar pastillas los días de luna llena y luna nueva tienes que sí o sí todos esos días hacerte los enemas ¿vale? hazte enemas para que salga te puedas limpiar de los bichos muertos si no te va a dar la cabeza te vas a intoxicar con las toxinas que me lanzan los bichos tienes que sí o sí meterte en la jeringa o comprar en la farmacia y otras cosas que no me acuerdo como si llaman unas bolsitas que tienen una manguera y no sé qué y te limpian bueno hay otra opción también como ir a un lugar que te limpien pero lo mejor hacerlo tú porque ahí podés como ponerte la sal si querías hacer tu enemas de leche de sal de poner lo que quieras qué sé yo yo he hecho tantas cosas ya ya se me pasó el miedo completamente cada persona que padece el virus papiloma humano según las estadísticas más de mil millones de personas están infectadas con el virus de papiloma humano puede que ni siquiera sospeches que has sido o es víctima de estos parásitos el instituto de parapsicología y biomedicina se descubrió una nueva causa de papiloma en el cuerpo humano infección por parásitos un estudio recientemente completado informa que los productos de la actividad vital de los parásitos son tóxicos y forman un ambiente favorable en el estómago para el desarrollo de bacterias descompuestas tenemos un vaso entero atento es por esta razón que las personas infectadas por parásitos puede observarse la erupción de papiloma en la superficie de su cuerpo hace un par de años la comunidad médica creía que los papilomas se transmitían por vía sexual sin embargo estudios recientes han demostrado que otra causa importante son los problemas estomacales y hepáticos que siempre están presentes en la infección por parásitos los científicos también informaron que no se puede ignorar este síntoma normal la infección por parásitos conduce a la aparición de casi todas las enfermedades graves los papilomas banales en el cuerpo se convierten en una enfermedad grave otra cosa que te aconsejo te lo sugiero que en realidad me lo vas a agradecer después de decir wow esto es increíble es maravilloso es que de 5 de la mañana a 7 tú te levantes levántate a esa hora todos los días y date una ducha de agua fría al toque te hace sentir así como con una energía como electricidad dentro de tu cuerpo todos los días yo lo estoy haciendo y después de eso me pongo a entrenar media una hora todos los días y ya se me formó como un hábito ahora como que sola despierto a las 7 y empiezo a entrenar ¿sabes de quién imita esto? de las plantas bueno resulta que ella se abre cuando sale la luz del sol y se cierra cuando se oscurece dije es lo más sano lo más natural o sea yo debería levantarme como la florcita entonces me despierto con el sol y me duermo con la oscuridad así que así hay que hacer la ducha de agua fría hace que después tú sientes la temperatura de afuera como energía te llenas de energía y después también hacer abdominales hace bueno molestas a los fichos a los fichos les desagrada todo eso no quieren que hagas eso les molesta tu cuerpo empieza a ser no no incómodo para ellos ellos quieren que comas mal que comas azúcar que comas harinas blancas que duermas a deshoras es un gran error creer que los parásitos humanos son solo gusanos hay una gran variedad de parásitos que viven en distintos órganos y que causan consecuencias muy diferentes aunque los gusanos o para ser exactos los selmitos son muy peligrosos literalmente destruyen los intestinos lo que lleva a su putrefacción y finalmente a la muerte y por cierto incluso los selmitos son bastante difíciles de detectar y expulsar junto con ellos hay miles de parásitos que pueden vivir en nuestro hígado cerebro pulmones sangre y estómago y casi todos ellos son mortales parte de ellos inmediatamente comienza a actuar agresivamente y destruye el cuerpo otra parte actúa discretamente hasta que su número se convierta en tal que el cuerpo portador ya no pueda soportar y la persona muere al mismo tiempo puedo decir que de parásitos están infectados casi todos es que la mayoría de ellos es extremadamente difícil de detectar y cuando aparecen las consecuencias de la infección por parásitos los médicos tratan de tratarlas a ellas incluso cuando se hace la autopsia se necesitan pruebas especiales para detectar los parásitos al menos para la mayoría de ellos hay miles de parásitos que pueden vivir en su hígado cerebro pulmones sangre estómago y casi todos ellos son mortales pero todo comienza con la aparición de papilomas en primer lugar como resultó ser algunos séstodos son capaces de causar cáncer y en sí no se enferma el hombre mismo sino los séstodos mismos pero sus células malignas se extienden por todo el cuerpo enfermando a una persona esto ocurre cuando las larvas pasan del intestino a los ganglios linfáticos de una persona como resultado se convierten en tumores cancerosos que enferman rápidamente a una persona la muerte viene en unos meses otro caso común es la infección por parásitos cerebrales esto conduce a neurosis fatiga rápida excitación excesiva ay sufro sufro de eso y cambios bruscos de humor y en una etapa posterior a medida que el cerebro se va llenando de parásitos se desarrollan enfermedades más graves que al final conducen a la muerte todo nos llevará al mismo destino llevamos un archivo fotográfico de autopsias donde se encontraron parásitos en los órganos una infección por parásitos en el corazón humano se cree que es una enfermedad muy poco común pero en realidad existe aproximadamente un 23% de personas que tienen cierta cantidad de gusanos del corazón es decir una de cada cuatro personas en la primera etapa son completamente invisibles su impacto al cuerpo se reduce a cero pero cuanto más tiempo pasa más visible es la actividad de los gusanos en el corazón de una persona y si hablamos de la muerte súbita debido a un paro cardíaco estos parásitos representan casi el 100% de tales casos otra cosa que me ha recordado con esta lectura es que los parásitos se heredan o sea si vos tenés tu mamá tiene tu abuela tiene tus hijos tienen y así es una cadena que se va pasando de la madre al feto porque nunca se desparasitaron si nunca te desparasitaste tienes así que mejor asumirlo y enfrentar la realidad en vez de negarlo y decir no, no quiero hablar del tema es muy feo eso de que estás hablando Daniela sácame eso sácame esa información no quiero saber wey mejor saberlo en los hombres los parásitos causan BPH prostatitis impotencia adenoma cystitis arena cálculos renales y vejiga en las mujeres dolor e inflamación en los ovarios BPH se desarrollan fibromas miomas mastopatía fibroquística inflamación de las glándulas suprarrenales vejiga y riñones por supuesto hay un envejecimiento prematuro de la piel aparecen arrugas ojeras verrugas y papilomas en la cara y el cuerpo hasta la fecha no hay métodos realmente precisos para diagnosticar parásitos dentro de una persona o sea que lo que hace que que nuestra vida sea corta son los bichos los bichos son los parásitos son los que nos están acortando la vida o sea si eliminamos los bichos vamos a estar joviales enérgicos vitales sin cansancio imagínate toda la energía imagínate nuestro cerebro funcionando al 100 otros síntomas de parasitosis los primeros son mal aliento alergia erupciones ojos llorosos secreción nasal erupciones cutáneas enrojecimiento de la piel refriados frecuentes amigdalitis congestión nasal fatiga crónica te cansas rápidamente sin importar lo que hagas dolores de cabeza frecuentes estreñimiento y diarrea dolores de las articulaciones y los músculos nerviosismo trastornos del sueño y del apetito ojeras bolsas debajo de los ojos te agradezco mucho por estar viendo este vídeo te agradezco más y compartes porque esta información es súper importante piensa en tu prójimo piensa en que el otro también se entere de esto de que se rescate todos salgan algo por ustedes mismos y trátense límpiense ¿vale? ustedes están limpiando ahí y también ustedes están limpiando el espíritu están limpiando sus relaciones con las personas porque si te están atacando el cerebro están haciendo que no funciones bien que hagas cosas que no van que después dices yo hice eso pero ¿cómo que yo hice eso? ¿por qué dije eso? perdón lo siento no sé te amo no no fue mi intención fue el gusano que tenía la panza que me hizo estar así busquemos la salud y estar lo mejor posible te mando un besito un abrazo y muchas gracias por estar aquí te quiero mucho